Música Y al respirar estás tú ¿Qué? Música Y que se escuche Música 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 Y para qué Sufrir Todo ese tiempo Amor Si era mentira Todo de mentira Las más más Música 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 no viera Señorita Chantan ¡ hogar produces! Yo me voy, me voy a apagar Porque el amor me vuelve tanto Porque la vida es saludística Porque el amor me vuelve tanto Porque el amor me vuelve tanto Porque el amor me vuelve tanto Porque el amor me vuelve tanto